Ayer un chavo me toca el video y me dice, oye, ¿no quieres hacer el casting para el CD? Pero esas dos semanas me dijo, no, es ahorita, no salió la publicidad, siempre hay cientos de personas y ahorita hay cuatro niñas, contigo son cinco y nos van a matar y aparte vino el director del CDA, por favor. Te juro que estoy aquí por no saber decir que no, o sea, porque fue así, no me da mucha pena, pero lo vi como tan ajusteado y encima le digo a mi tía, oye, ¿tienes chance? Sí, ve, híjole, bueno, pues voy. Desde que nació mi hijo no he tenido esa chance de estar como viviendo la vida cotidiana, como el ir al súper, el ir al gimnasio, el irlo a dejar a la escuela y estas cosas que cualquier persona que tal vez no sea actriz que me escuche dirá, ay, pues qué boba, ¿no? O sea, yo mil veces prefiero, no sé, estar en un escenario o yo qué sé. Sin embargo, cuando tienes una vida que es eso todos los días, añoras esta otra parte y es algo que yo tengo muchas ganas de hacer, no necesariamente el ser mamá, sino como el tener una vida más tranquila, ¿no? Una vida en la cual yo sea dueña de mis horarios y todo esto. No para nada es retirarme, ni mucho menos. Pues me fue muy bien, la verdad es que siendo una novela tan familiar, como que me sentía yo muy cómoda, muy relacionada con lo que estaba viviendo dentro de la historia, a lo que estaba viviendo fuera, ¿no?, con mi familia. Por otro lado, me dio mucho gusto que mucha gente se acercó a mí para decirme, ay, qué bueno que tu novela es una novela así, porque está muy simpática, porque es una novela familiar, porque es la única que dejo que mis hijos vean, porque es la única que nos sentamos todos a ver. Entonces, de repente, creo que devaluamos un poco las historias, vamos, que no tienen que ver con esto que está tan en auge, que es los narcos o sangre o todas estas cosas más violentas. Sin embargo, vienen a ser historias que creo que no pasan de moda, porque finalmente te hablan otra vez de esta relación familiar, te hablan otra vez de lo que viene a ser la televisión, que es un momento para compartir, ¿no? O sea, entonces a mí me dio mucho gusto estar en una historia así, rosa, sencilla, que no pretendía otra cosa que hacer que la gente se pasara un momento agradable, como les decía, hace muchos años que no estaba en una historia así. Entonces, para mí fue muy lindo. Yo, como actriz, creo que es la novela donde mejor la he pasado. O sea, sin duda he tenido retos de otra índole, he tenido otro tipo de requerimientos, pero como persona, como actriz, es donde mejor le he pasado. ¡Gracias!